Bueno, pues aquí estamos haciendo el llamado más que nada a la ciudadanía para que nos brinden el apoyo por eso que pasó, la injusticia que les están haciendo a nuestros detenidos, en este caso que son tres personas que fueron detenidas injustamente. ¿Qué es lo que les han dicho? ¿Cómo va el proceso? Bueno, ahorita no nos han dicho nada. Tenemos un abogado que retomó el caso. ¿Y qué esperan ustedes de la ciudadanía? Ellos estaban protestando por una situación que afecta. Exactamente. Ellos estaban apoyando a la ciudadanía por esta situación. Ahora, pues yo pido igual a la ciudadanía que nos apoye para que se haga justicia. Lo único que pedimos es libertad para nuestras personas. ¿Se hablaba de amenazas oscuros como familiares? A mí no. A mí no me han amenazado. ¿La multa que les están fijando o el pago que les están requiriendo de 61 millones de pesos ya lo han comentado? ¿Esto ha trascendido a través de los abogados? Bueno, yo me he enterado por los medios. A mí no me lo han dicho. ¿Qué les han dicho ustedes del proceso? Del proceso, ellos los van a trasladar de Guadalupe Victoria aquí a Durango para una audiencia. Y ahí vamos a ver qué es lo que procede. Hasta ahorita, ¿qué saben de las condiciones de salud, las condiciones físicas de las personas? ¿Cómo están? Ellos están bien. Sí, están muy bien. ¿Ustedes han podido hablar con ellos? Sí. Sí, yo, bueno, los visitamos lo que fue el martes. Y sí, sí están muy bien ellos. ¿Cuál es su familia? Es Iram Soto. Ahora, ¿los estudiantes también se han protestado ayer tan solo? Sí, creo que hubo una manifestación ayer. ¿Y ustedes qué sienten? ¿Que las autoridades sí están siendo receptivas o están haciendo iros solos al reclamo social? Pues, yo ahorita no he tenido ningún acercamiento con ninguna autoridad. ¡Gracias! ¡Gracias!